Música Muy buenas familia, que tal, como estáis? Hoy os vengo a hablar de un alimento que me parece top, como os pongo en el título, brutal, sin ninguna duda que es el huevo El huevo a mi me encanta, y por qué? Porque tiene mucha evidencia científica, es brutal los nutrientes que aporta y los beneficios que aporta Recordad que es la segunda mejor fuente en valor biológico de proteína que hay Estamos, la primera, se considera que es el lácteo, y la segunda es el huevo, sobre todo en el caso de la albúmina de huevo Es un valor biológico muy bueno y una fuente de proteínas tremenda, no es un curso que se vende en polvo para batidos Es una fuente de vitaminas, de minerales, de colesterol, no nos asustemos de colesterol, del bueno, vale? No es ningún problema De colina, que la colina sabemos que ayuda al rendimiento cognitivo, entre otros muchísimos beneficios De luteína, un antioxidante tremendo De ceaxantina, que la ceaxantina, ya hablaremos de ella, es un antioxidante tremendo El huevo ha demostrado disminuir enfermedades de riesgo cardiovascular, además de también disminuir enfermedades coronarias Y es que, podréis pensar, ostras, pero es que consumir muchos huevos al día puede hacer daño al hígado, puede hacer daño al riñón No señores, se han visto en diferentes papers, que os dejaré justo abajo en la descripción Como un consumo de huevos, de hasta 20 huevos al día En pacientes clínicos con problemas hepáticos, mejoraba el perfil hepático Y lo mismo con el perfil renal, ni aumentaba el colesterol, ni aumentaba enzimas, nada 20 huevos al día, que es una barbaridad Por eso hay estándares que se recomiendan de 1 a 3 gramos por día, mínimos, de consumo de huevos Porque es lo que se recomienda, y se ha visto que mejora el perfil lipídico Mejora los triglicéridos disminuyendo, mejora el HDL aumentándolo Y disminuye el LDL, haciendo que se disminuya ese colesterol perjudicial Es antiinflamatorio, le disminuye el TNF alfa Y además es antimicrobial, porque la uvotransferrina, un contenido de tipo de hierro que tiene Hace que sea antimicrobiano, que disminuya los microbios perjudicial para salud Y como os decía, se ha recomendado dosis de 1 a 3 huevos por día Posiblemente ecológicos y camperos o de tipo 0 ¿Vale? Y recordad, se ha de consumir la clara junto con la yema La yema es muy importante para el aporte de vitaminas y de minerales Y es para mí indispensable, y sobre todo cocinarlo Si no lo cocinamos, la clara huevo tiene muchos antinutrientes y el huevo también Y no se absorberán los nutrientes apenas Lo tiramos, vamos, a la basura directamente, no lo vamos a absorber O sea, que eso de la película de Rocky crudo, hay claras y huevos Eso no tiene ninguna lógica por dónde pillarlo Y cuando os decía, de no tomar solo la clara De poner al menos una yema en esa mezcla de tortilla francesa de claras, por ejemplo O en esa tortilla de claras Es porque la yema aporta unos beneficios muy interesantes Y es que si miramos el aporte de vitaminas de la yema y del huevo Y de la clara, comparamos yema con clara, vemos que por ejemplo La proteína sí, tiene algo más la clara que la yema Las grasas, tiene más la yema que la clara Por eso también reentiza un poco la absorción, pero es muy interesante El calcio, tiene casi tres veces más la parte de la yema que de la clara El magnesio, tiene algo más la clara En el fósforo, en el potasio, tiene mucho más contenido la yema Casi tres veces más En el cobre, en el magnesio y en el selenio, en la tiamina El mayor contenido, casi el 90% está en la yema Y luego, tanto el ácido pantoténico como la piridoxina, la escolina, la biotina El ácido fólico, la cobalamina, todas esas vitaminas B Se encuentran sobre todo en la yema, no en la clara Y luego, vitamina D, A, E, DHA, colesterol y acerxantina Se encuentra casi a un 99% en la parte de la yema O sea que consumir la yema, al menos una yema con las claras Para hacer esas claras, ese huevo completísimo Y si no, un huevo entero, que es la mejor opción ¿Vale familia? Espero que os sea útil, espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en comentarles por favor que huevos consumís ¿Y cuántos huevos consumís al día? ¿Consumís un huevo al día? ¿Consumís tres? Contadme, vamos a romper esos mitos de Solo podemos consumir siete huevos a la semana Tenemos que romperlo ya que no tiene ninguna lógica Familia, solo hay un estudio que se analizaba con conejos Que conejos consumían solo zanahoria Y se les ponía el huevo entero Como aumentaba el colesterol y a partir de ahí Ese estudio con conejos se utilizan humanos para decir que aumentaba el colesterol Y eso es mentira, es mentira No os preocupéis, consumir huevos con tranquilidad Os dejo otra vida científica como siempre abajo Familia, y nos vemos el próximo domingo Recordad suscribiros, darle a me gusta Y compartir por favor apoyar el canal Hasta el domingo, curcumino